Muy buenos días, buengusteros, y bienvenidos una vez más en La Cocina con Marco. Hoy les voy a enseñar a hacer unas costillas de chancho al horno deliciosas. Es una receta que se prepara con mostaza y miel de castaños. Es una invención mía, modestamente, y es deliciosa. Súper fácil de preparar. Bueno, si tienen una parrilla sale todavía mejor, pero en el horno de casa le puedo asegurar que es la fina del mundo. Así que vamos a ver cómo la preparo y, como siempre, lo siguiente se lo encuentras en la cajita de descripción y al final del video. Al minuto número. Antes de empezar a cocinar, he lavado las costillas bajo el agua rápidamente. No solo por una cuestión de higiene, sino también para eliminar algunos residuos de huesos, que es muy probable que se queden en el momento que el carnicero corte la carne. Entonces es también una cuestión de seguridad. Cojo una bandeja, que sea bastante grande para poner adentro nuestras costillas, y la ponemos adentro. Cogemos la miel y le ponemos una cucharada por cada costilla. Y la segunda. Y un par de cucharadas de mostaza por cada costilla. Ponemos un segundo al lado. Cogemos una mesa para cortar y le ponemos encima una rama de romero. Sacamos cada hoja. Y ahora empezamos a cortarlo en trocitos muy pequeñitos. No sé por qué he cogido esta mesa de cortar pequeñita. Otra cosa, ¿verdad? Ahora, cogemos el romero que hemos cortado y lo ponemos encima de las costillas. Ahora, con las manos, vamos a distribuir el todo por cada costilla. Lo hacemos por un lado y por el otro. El olor de la mostaza es bastante intenso y me está abriendo toda la nariz. Es mejor que un Vicks Vaporub. Bueno, nuestras costillas están. Y ahora que nuestra carne está lista, le vamos a poner un poco de papel transparente encima y la dejamos descansar en el refrigerador durante unos 6-8 horas. Si le queda un poquito más tiempo, no se preocupen, porque le sale bien rico. Antes, pero, me lavo las manos. La mostaza me quito el resfriado. Y después de 6 horas, vamos a abrir nuestras costillas. ¡Qué maravilla! Ahora, y solo ahora, le vamos a echar la sal. ¿Esto por qué? Si es que le ponemos antes, durante todo este tiempo, la carne se pone un poco dura. En cambio, durante estas horas, han cogido todo el sabor de la miel y de la mostaza. Y ahora, le ponemos la sal. Vamos a masajearla bien con las manos, de un lado y por el otro. Y al lado, nos ponemos con una bandeja, con un poco de papel para hornear abajo, así que no ensuciamos demasiado, y la parrilla de acero. Vamos a juntar un poco de papel para cocina, y vamos a juntar encima. De esta manera, no se le va a pegar demasiado la carne. Y encima, le vamos a poner nuestras costillas. Por mientras, hemos hecho calentar el horno a 160 grados. Vamos a poner nuestras costillas adentro, y las dejamos cocinar entre una hora y una hora y media, dependiendo un poco del tamaño de la carne. En mi caso, como no son tanto grandes, en una hora ya estarán listas. Cada una de estas pesa unos 600 gramos. De esta manera, un poco te puedes ayudar. 160 grados es la temperatura ideal, porque no es ni demasiado fuerte, ni demasiado baja. Y cocina la carne despacito. Esto ayuda de manera que no se queme, y al mismo tiempo, sea bien jugosita adentro. Y en fin, chicos, así nos ha salido nuestras deliciosas costillitas. Miren qué maravilla. Son bien doraditas afuera, bien jugosas y sabrosas adentro. Que te la puedes comer con las manos, trocitos, trocitos, es la fina del mundo. Recomiendo de probar esta receta, juntos con la sopa de col, o zuppa valdostana, como la llamamos nosotros en Italia, que es la fina del mundo. Siempre comida de montaña, es deliciosa. Y empezar la cena quizá con un rico taros. Las dos recetas les dejo aquí, en la tajitita arriba, así que la pueden disfrutar. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado la receta. Si les gustó, como siempre, no se olviden de darme un buen pulgado arriba, de compartir esta receta con todos sus amigos. Y si ya no la has hecho, de suscribirse a mi fantástico canal de cocina, que se llama En la Cocina con Marco. Ahí todo el fin de semana voy a poner estas maravillosas recetas. Y muchos miércoles también hago un directo donde charlamos entre nosotros. Que me encanta muchísimo. Chao, chicos, lo quiero mucho. Déjame en los comentarios lo que opinan estas costillitas. Quiero saber.